Algo medio, chicos, mi rancho, tal vez, para los dos, para los dos, ya me estoy asiento, cerquita, ensalado, uno mejor, uno mejor, cuando Chacareras comienzo a cantar, para de ser, para de ser, la Chacarera, el rancho, señor, carpecino, carpecino, pues. La verdad que siempre es un gusto venir a este festival, tiene mucha historia, así que para nosotros es algo muy emotivo volver a cantar aquí, donde cantó mi padre, donde cantó el padre de Daniel, y bueno, aquí estamos para continuar con la historia, nos juntamos para hacer esta locura tan linda, con mucho respeto, y algo que sentimos y que llevamos en la sangre, así que esto es paralelo a nuestra carrera, de verdad que es algo que nos hace sentir muy bien, sentimos que estamos haciendo un gran aporte para nuestra cultura, para todo, para que los chicos conozcan lo que, cómo nació todo esto, ¿no es cierto? Herederos, ¿no? del folclore, ¿quién iba a creer que después las vidas los iba a juntar también como para compartir un escenario? Sí, yo algún tiempo atrás, no muy lejano para no quemar la edad, lo encontré a Facu en el San Bernardo de Salta y le demostré mi inquietud y mi sueño de alguna vez podernos juntar y poder empezar a hacer una carrera como es la que ya estaba haciendo, yo todavía no cantaba. Y mira, hoy después de unos cuantos años, estamos compartiendo esta locura tan hermosa que es lo nombrado desde el ALBA, ¿no? Tres botellas para mis amigos y pa' mí el desprecio que tu amor me da Las botellas pa' brindar con ellas con la negra feta de mi soledad Los nombradores del ALBA, distintas etapas también que pasaron por la vida de ustedes Sí, 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 es un poco fue la idea, ¿no? De cuando decidimos abrir camino con Dani era el de seguir creando, el de seguir compartiendo escenario con amigos Además, hemos grabado con piñón fijo, con chévere Y lo más lindo de todo, para mí lo que me va a ayudar siempre y como dijo Facundo, que aporta muchísimo a la historia, es esto de los nombradores del ALBA La verdad que yo, como siempre digo, un espectador de lujo y agradecido a Dios y a la Virgen y a mi viejita que está en el cielo, que me acompaña y la verdad que me dio la posibilidad de defender esta historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!